Rápido llegas y rápido te vas Entras por delante pero sales por atras Mami no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me agarré cuando terminamos pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan Los demás no hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío mai combina De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no estás pa'n chule A ninguno le dice esto es mejor si culen Pero cuando tienes ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente pa' que te mude Llévame por el mar Te traigo mis ilas pa' hacer lo visto al mar Si es que estás caliente pero el corazón frío esquimal Dale cale pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente No fuma pero es una nota sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío mai combina De una manera que ver no va a apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si tú fuera de mi cama Sería como el Lazy Lebrón Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se explica cómo la mueve estancá' No sé decir, repito de tanto ir a la playa Las conmigas aquí no fallas Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darán cuenta cuando ninguno estos bojos de la talla, yeah Mami, entro así, yo no te fallaré Tu gemido en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo, que Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás y Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da tierra y cuando terminamos pa' Pero tú siempre bendita a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así, así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my combinando una manilla que ver no va a pagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón La lluvia va a pagar más La lluvia va a pagar más Las luces, cámaras y acción Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón Las luces, cámaras y acción